Durante este año 2020 es obvio que la pandemia global del coronavirus ha afectado fuertemente a la economía de todos los países alrededor del mundo. Muchos de ellos tomaron rápidas y drásticas medidas, esto ante lo que iba a suceder, pero países como España relajaron sus exigencias. Según pronósticos del Ministerio de Economía del país, se estima que la caída del PIB de España durante el año 2020 será aproximadamente de un menos 10%, aunque otros estiman que esta podría llegar inclusive al menos 20%. De esta manera se produciría la mayor caída de la historia de la economía española, dejando un panorama de crisis total dentro del país. Es aquí cuando la Unión Europea actuaría sobre España, donde una de las opciones que más se empieza a barajar es la del rescate económico financiero, aunque otro escenario más extremo llegan a nombrar inclusive la salida de España del euro y del espacio Schengen, situación similar a la ocurrida en Grecia durante la pasada crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!